De entrada se me hace interesante, me interesaría escuchar este trabajo, pero no, esto es algo muy personal, yo no esperaría grandes resultados artísticos, porque la creación musical no estriba solamente en relaciones lógicas, no, relaciones lógicas de las estructuras musicales, también estriben la sensibilidad, la sensibilidad de quien lo esté creando, la sensibilidad humana, que evidentemente en el proceso creativo hay relaciones lógicas y debe haberlas, pero hay un espíritu muy particular que cada creador imprime a sus obras, independientemente de las relaciones lógicas que se puedan establecer en su estructura interna. Hay algo que atañe al espíritu de las cosas, que va más allá de que una computadora puede establecer por medio de un algoritmo una posible solución final de esta sinfonía. O sea, yo pondría sobre la mesa una discusión, no podría dar una respuesta absoluta, yo creo que sería más instructivo para todos una discusión informada acerca de este asunto, y que puede resultar interesantísimo. A ver cómo diablos organizaron este algoritmo, primero, con qué cantidad de información y de qué calidad de información alimentaron esta computadora, para que hiciera un proceso de organización de un material schubertiano y dar una propuesta, es muy complicado.